Vos estás loca, no, no, antes de cambiar el choli gordita, que cambia a vos, eh, para mí no me la impresión. ¡No tenés a tu cara de un tiro! ¡Rájale acá la puta que te parió! Yo compré un montón de cosas que no me cierran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!